Festejos del fin de semana con... Ya es habitual, un nuevo cumpleaños de Panadería del Futuro con festejos muy particulares y vamos a hablar con Susana Aguilar, que ahí está en línea. Susana, buen día. Buen día, te pido perdón si por ahí empiezo a toser porque estoy bastante engripadita. Está complicado el tema con las gripes y otras enfermedades, ¿no? Sí, sí. Está bravísimo. Bueno, digo, después de cinco o seis días, ya ni sé cuántos días hace que llueve, que tenés que salir igual y todo lo demás, es como que se complica más todavía. Sí, aparte, ¿sabés qué pasa? Que el sábado nosotros teníamos las puertas abiertas o venía alguien y salíamos afuera así como estábamos arreglando, ¿viste? Claro, esos cambios de temperatura te matan, pero está todo el mundo igual, ¿eh? Sí, sí. Está todo el mundo igual. Es verdad. Bueno, a pesar de... ¿Hubo mucho para festejar este fin de semana? Sí, sí, la verdad que estuvo re lindo. Ya habrán visto todos los... me daba risa todos los videos de Tito. De Radio Mágica, digo. Claro. De todo, de todo. O sea, que pueden enterarse a través del Facebook de la radio porque tomó fotos, videos, era Tito. Radio Mágica, Radio Mágica, Radio Mágica, Radio Mágica. Pero bueno, a nosotros nos sirve eso porque nos queda, después nos bajamos a nuestra computadora y nos queda grabado parte de la historia porque vos no tenés tiempo ni de sacar fotos, ¿viste? Claro. Entonces, estuvo, la verdad que estuvo re lindo. Fue tan cálido, tan cálido que algunos me decían, hubo mucha gente nueva que se acercó porque, bueno, porque los conoce a los chicos y decían, bueno, yo soy, aparte, yo soy amigo de ellos, soy amigo de ellos, soy amigo de... personalizando a cada uno de ellos y hubo gente que sigue la trayectoria a través de los medios y me encantó un matrimonio que fue y dice, este es el primero, dice, pero de ahora en más vamos a venir todos los cumpleaños. Dice, como que te vas lleno de energía, dice, te vas lleno de vida de acá, este, bueno, estaban fascinados realmente y bueno, y estuvo re lindo, este, el mural quedó precioso, te digo, el mural con las manos, este, blanco, están pintados en la pared blanca con color celeste por el tema del Bicentenario. Claro. Este, así que quedó precioso y, y te digo que nadie le escapaba a la pintura porque viste que, que te llenen los manos de pintura y después tener que limpiarte y todo lo demás, este, pero no, no, la gente mayor, yo decía, no va a querer porque se ensucian, no, 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 este, todo el mundo, este, quiso poner su mano y, y bueno, así que estuvo re lindo la fiestita como siempre, re lindo, y bueno, tuvimos el canto de Cristian, este, que tenemos un cantante, viste. Claro. Este, así que cantó Cristian, este, bueno, después festejamos el cumpleaños de Jorgito, este, tuvimos una sorpresa muy linda que, bueno, nuestro padrino Coco Falcón justo había llegado. Uh-huh. El día anterior, así que se hizo presente, este, como todos los años, nosotros decíamos este año no lo vamos a tener a Coco, pero sí, este, apareció igual, este, así que los chicos, te imaginas que se volvieron locos cuando lo vieron, este, este, y bueno, los felicitamos ahí por todo lo que ha hecho, este, representando a Pebajón, ¿no?, llevando el nombre de nuestro pueblo tan, tan lejos, este, y tan bien representado. Este, así que estuvo re lindo, Andrea, re lindo, estuvimos hasta las dos de la tarde porque yo siempre te cuento que la gente, este, hay mucha gente que te dice, yo no voy en el momento donde está todo el mundo. Claro. Entonces vienen más tarde por, para estar más tranquilos. Este, después está la gente que sale del trabajo, que también pasa, o sea, que tenés que estar por lo menos hasta las dos de la tarde, este, esperando para, porque ya sabés que va a venir esa gente. Este, este, así que bueno, terminábamos y bueno, calentar el chocolate otra vez y terminábamos el chocolate otra vez y calentar el chocolate otra vez. Después terminamos poniendo en una ollita chiquita porque si no estábamos calentando la olla grande. Este, pero, bueno, se tomaron alrededor de treinta y pico de litros de chocolate, así que hubo unas cuantas personas. Bien. Susana, bueno, lo habíamos hablado antes de lo que fue este festejo y es que viene siendo un año excelente, tienen obras, tienen proyectos, vienen muy bien hasta ahora, las ventas marchan, tal vez como en todos lados, no sé si con el ritmo que se espera, pero de todas maneras siguen trabajando, digo, este año les ha sentado muy bien. Sí, 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 este año, este, ay, tengo, primero te tengo que decir una cosa, eran dieciocho años, no diecinueve. Yo saqué mal la cuenta. En realidad festejamos los dieciocho dos años, porque yo ya el año pasado venía atrasada, viste, venía de la tarde. Ay, ya venías errando del año anterior. Y el año pasado festejamos los dieciocho. Y cuando fui a los chicos del canal a hacer una nota, viste, después que yo hablé contigo, este, ¿no fue? Dice, ¿qué dice? No dice un dieciocho. Dice, inauguraron en un número par, noventa y ocho. Dice, ¿cumplen dieciocho? Este, y yo, no, me tuve que ir a fijar a la carpeta, este, fecha de inauguración y todo. Dice, sí, fue en el noventa y ocho. Bueno, muy bien, dieciocho. Llega el pacto. Dice, no, ¿por qué? El noventa y ocho, porque fue casi un año del noventa y ocho. Bueno, yo ya me convencí que eran diecinueve. Y después nos dicen, no, es de mes a mes. Entonces, no puede ser que tomes el noventa y ocho. Pero ese no era yo del pacto, ¿eh? Este, que tomes el año por la mitad del año nada más como año entero. Pero, bueno, la cuestión es que pido perdón a la gente porque le hice una confusión. Este, eran dieciocho, ¿no? Diecinueve. Lo que sí que festejamos dos veces los dieciocho. Y que tenés más tiempo para preparar el número veinte. Y el libro. Nos queda bastante tiempo, pero yo estaba tentada. Te juro que yo me acordaba cuando nosotros hablábamos de hacer el libro y de todo por los veinte y el cambio de los cero que vos me decías. ¿Viste? Yo digo, todo lo que dijimos y es algo este porque cumplimos dieciocho. Bueno, pasa con el cansancio, con todo, ¿viste? Pero, bueno, lo importante es que lo pasamos re lindo. La gente se reprende porque, este, interactúa ahí con ellos y, bueno, y tuvieron regalos, este, muy lindos, tuvieron regalos, este, de gente que, por ejemplo, Mario Correa, como ellos lo admiran mucho, este, le llevó la camiseta que él más quería, este, y que había dirigido los dos últimos partidos, creo que es, este, se la donó para que la tengamos, nosotros tenemos la, tenemos, este, el conjunto que usó Fernando Velasteguín en el último, en el tercer, en el tercer mundial, creo que fue, que ganó con esa ropa, la tenemos nosotros también, que algún día cuando tengamos el Zoom nos vamos a poner en un, este, en un cuadro así para, por la importancia que tienen, ¿no? Claro. Bueno, Mario apareció también, recibimos plantitas, recibimos un montón de cosas, este, así que, recontento porque fue re lindo, re lindo, re cálido, este, aparte, yo siempre te cuento que ahí llega la gente y es como que, bueno, ¿en qué ayudo? Y ya agarran una jarra de chocolate y empiezan a atender y a servir, ¿viste? Y otros que empiezan a agarrar las bandejas y le convidan a la otra gente, o sea que es tan familiar todo, este, es muy lindo, es muy lindo porque ya te digo, tiene un ambiente familiar, que eso es lo que, lo más importante, ¿no? Que todos tengan, se sientan con pertenencia con respecto al taller. Totalmente. Susana, bueno, nos alegra muchísimo que sigan festejando 18, ahora que está todo VI, es el VI 18 de Panamaría del Futuro. Muchísimas gracias también por permitirnos compartir siempre con ustedes estos momentos. No, no, y bueno, gracias a ustedes por haber estado, porque ya te digo, gracias a ustedes, nos quedan todas las fotos y los videos y todo, este, porque nosotros no podés filmar, ¿viste? Te entretan, tenés que charlar con la gente, te preguntan esto, todo el mundo quería ver las obras, bueno, iban a ver las obras, venían, se les explicaba, se les explicaban los proyectos que tenemos del Zoom, este, y bueno, y todos contentos y diciendo, bueno, bueno, pero ya tenemos que sacar otro rifo, bueno, hay que esperarlo, digo, no hemos terminado esta, no podemos sacar otra para hacer el Zoom, pero ya estaban haciendo la parrilla allá en un costado, este, bueno, nada, re lindo. Ambiente familiar, que es lo principal, André. Totalmente. Para, para nosotros y para los chicos, este, lo importante es eso, ¿no? El ambiente familiar, ya te digo, donde a nadie se le caen los anillos por, este, por agarrar una jarra de chocolate al ver que, que las chicas estaban reocupadas, este, o agarrar una bandeja y empezar a convidar porque hay gente que no, no se para, ¿viste? Mucha gente mayor que se sienta, este, bueno, entonces de la misma gente agarra las bandejas y le sirven. Re lindo, la verdad que estuvo re lindo, re lindo este año. Bien. Nos alegra muchísimo, vamos a estar durante todo el año esperando los 19 y después esperando los 20 y así como siempre acompañándolos. En realidad ahora sí empezamos a cumplir los 20, ya hoy estamos en los 20 y los 19. Los 19, agendalo, por favor. Sí, 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 ya empezamos a correr los 19, ahora puedo decir 19. Ahora sí, recién empiezan a caminar por los 19. No, pero lo que me ha reído, lo que me ha reído de todas las cosas que dijimos de los 20 y yo decía después, no, no puede ser, no puede ser, me ponía colorada cuando me lo decían. Este, mirá que es raro, no me colorada, pero porque me daba tanta vergüenza, yo digo, ay, lo estuve diciendo por todos lados 19. Bueno, después, entonces por el feo me preguntaban, ¿18 o 19? Este, una señora dice, para mí cumple el 18. Este, salvo polonquico del 18 y el 19. Pero bueno, ya está, eran 18 otra vez y veremos después el resto. Claro, 18 otra vez, pero yo creo que es la única institución que ha festejado dos veces un mismo año, no, 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 bueno. Es entendible, está a cargo tuyo, Susana. Claro, es entendible, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, un beso enorme para vos y para toda la gente de la panadería y bueno, feliz cumple.